¡SAN SEIKAI KARA DO SHOKAI! Por ejemplo esta es Shigure, no Shigure, no como se me ha olvidado el nombre, de repente me ha salido Shigure la de Genso, no se porque, porque ha dicho Genso en los comentarios y es el cual más rodea la mente. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que ya me pasaron. Lista, lista. Creemos que es lista por el esto, muchas diferencias hay de que, mucha probabilidad de que sea lista, pero en fin. Bueno, se empieza la realidad de que Victoria estaba en varios lados trabajando y que, claro, porque vive un menú especial y no sé quién más quiere comprárselo. Después vemos al men de cuando suba todo el rato en todos los trabajos y le dice al plan, ¿en serio? ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento? ¿A la vez? ¿Ha hecho un cabebunsi o quién vamos a haber hecho este men? Pero en fin. Me pudo, un capítulo. Que al final era el menú especial, chocolate. Bueno, un montón de comida junta, bien deliciosa, bien sabrosa, pero bueno, ya está. ¿Se lo vea eso? Y entonces el plan de joder, para tanto, para 30.000 yenes que costaba, o sea que son aquí en España unos 290 euros o así aproximadamente, con lo cual yo me gastaría ese dinero en la puta la vez por esa comida. Imposible. Y hay muchas referencias. Me hace gracia porque la sello de Albedo le dice de dónde caberá toda esa comida. Me hace gracia porque la sello de Albedo es Takane Shijo y Takane es de Idol Master. Y Takane tiene una mujer negra en su estómago. Me hace gracia por esa referencia. Fue buenísima. Y nada, me hizo gracia y ya está. Pero en fin. Estuvo bastante bien el capítulo, eso sí. Y justo activa el botón y suena el turun, como el, cuando activaron el, ¿cómo se llama? Cuando activaron el botón para llegar a este mundo, pues igual, suena igual. Y nada, bueno, cuando suena el timbre, al final del capítulo, vemos como la araña se activa del primer capítulo. La primera temporada se activa. Dando a entender de que va a volver, obviamente, y veremos que va a suceder. En fin. Uy, perdón. Pone, Reinhardt le pidió a Filo que pidiera una investigación para determinar el rendimiento de la obra del festival. ¡Ay, mi Filo-chan! ¡Qué mona es mi hija! Aquí vamos a... Albedo, a la otra y a Ains. ¡Ay, mi linda albedo! Bueno, aquí vamos a... A Megumi y a... ¿Cómo se llama? ¡Ay, se me olvidó el nombre! ¿Por qué se me olvidó el nombre del mente? Tania, mi mente está ahí duermente. ¡Qué linda ahí! Está con... con Emilia tan... con el Neco-chan. ¡Qué mona es mi Filo, por Dios! Es mi hija perfecta. Aquí vamos a las... Maze, creo que eran. Las Maze de... de Ains. ¡Filo! Rayadísima, creo que le tengo portada del capítulo. Bueno, aquí vamos aquí a Subaru y a Aqua, con las mascotas y... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que mi portada va a ser... Filo, esta vida. Yo tengo un portada del vídeo malito así, ya. Filo is love, Filo is life. En fin. ¿Dónde está? Los comentarios. Junjun comiendo consanguas y misiles por los platos en la mesa. Son unos cabrones, ¿eh? Pobrecita. Pobrecita. Mira, vamos a emplearlo. Mierda. Pobre Junjun. ¿Y dónde saca el dinero de Junjun? Siempre me pregunto. En la vida, ¿dónde se lo saca? Tuve que esperar y también tiene más de tres años para ver de nuevo esa sonrisa de Ángel del Ser X, aunque sea en forma chibi. Victoria, qué mona. Eh, ¿qué más? El pack de Albedo. Ren como siempre tan gentil. Hugo y el pinche eso de Subara como siempre jodiendo. Le dice, me sentiría sola sin ti, Subara, así que vamos a casa juntos. Y después le dice, vamos, Emilia, también nos vamos a casa. Que cabrón en Subara el solar. A ver, ese es para una hostia. Por su normal. En fin. Luego, eh... Un momento. Chale, no sé si reírme o sentir lástima por Junjun. Pobre Junjun, te lo juro, la pobre... Es que a estas alturas, ¿verdad? Junjun me da... Me descojona, tío. Lo siento. Bueno, aquí está la imagen. Me dice, el cliente ayuda a la habitación. Tú eres, quiere estudiar por una hora. ¿Y cuál es el teléfono de Junjun? O sea... Pobre Junjun, tío. Bueno, ¿a quién... ¿A quién Bisha está atendiendo... ¿Lista Sama? Comiencen las teorías. Y es verdad. ¿Puede ser lista? ¿Dónde queda la cabeza de Gencho? Pero sí, eh, mira. Tiene el lacito rojo. Tiene el lacito azul. Tiene el pelo largo. Rubio. No sé si las orejas tienen forma casi de neko. Tiene el brazalete, que es el brazo derecho. ¡Es Ristarte! ¡Maldita sea! Aqua... Mala... Aqua... Aqua 1 y Aqua 2.0 se reúnen. Y no, no me refiero a 2.0 de Kenyan el Mago. Me refiero a... Porque más bien a su hija. O su madre, no lo sé. Nos encontramos con Ristarte original, perros. ¡Yosos inútiles! ¡Racción! Me apagó en la imagen, me ha gustado este fanart. Ahí lo voy a dejar. Luego lo anaguardo. ¿No es Cesar Ristarte? ¿Eh? ¿Qué más? Creo que había más referencia incluso, eh. Este es el menú, por cierto Que este menú trabaja en todos lados Y como la gran mayoría que he visto con Usuba Dice, no seas tú el rey demonio Porque lo mismo Me acordé del rey demonio Que me enamoré Rey demonio, que se respete Quiere ser empresario Es mejor se amar el Traikunai El rey demonio Se aproxima de Clemas El cuartito se volverá Quinteto Por Naofumi, por eso Guiño, guiño Me gustaría ver a Seiya, tío Ojalá estuviera Seiya, te lo juro Sería bendiciones En fin, vamos a ver a Gance Te vemos a Naofumi con Filo Y el otro de Suaro De R0 Ay, que mona Luego hemos visto unos avances Las mismas imágenes Hablando con Emilio Malditos anuncios de mierda de Google Las maids Hablando con Filo O sea que Filo va a tener una misión aquí Por lo que vamos a gastar bastante bien Guay Guay ¿Qué es este mundo? No lo entiendo Pero a Filo le encanta Al maestro también Bueno, al amo también Lo entiendo capítulo ¿Qué pasará? Por fin vemos Lo que viene siendo A nuestros queridos personajes De Tate no Yuz en acción La gente lo pedía Pues ya tenéis a vuestra querida acción En este caso va a ser Filo Echala que ha tomado la acción Bien Bien Aunque a mí me da igual Te lo juro A mí Los personajes que te tengo Yuz ahora mismo Naofumi Dastalia Y Filo Me los vería muy bien Como secundarios Investigación Primer uso Te lo juro A mí Ahora mismo Los veo genial Que sean secundarios En esta Con los Con los ¿Cómo se llama? Se cae cuartos Los veo muy bien Como secundarios Yo lo veo bien Lo veo bien Lo juro Lo veo bien De que sean secundarios Y no sean principales Está bastante bien La verdad Me gusta En fin Así que nada más Yo aquí los dejo ¿Vale? Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!